¡Oye! ¡Las ruedas con el auto! Así comenzó la primera marcha estudiantil del año 2013, con el uso excesivo de la represión por parte de fuerzas especiales de carabineros. ¡¡¡¡¡¡XVVV Cerca de 3.000 estudiantes secundarios se congregaron en Plaza Italia para protestar por la educación. Pero, antes que intentaran marchar, Carabineros procedió a dispersarlos. Los jóvenes, al verse agredidos por la policía, se dividieron. Una parte se dirigió al Parque Buscamante, donde intentaron continuar la marcha. Parque Buscamante La otra parte se dirigió al centro, donde se registraron cortes de tránsito y numerosos jóvenes detenidos. Parque Buscamante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video